En las últimas horas, el defensor del pueblo, Didier Rodríguez, se ha manifestado por la muerte del minero por presuntos grupos armados del sur de Bolívar. La Defensoría del Pueblo lamenta profundamente este suceso del asesinato de este joven del sur de Bolívar, hijo de uno de los presidentes de junta de este municipio. Es importante señalar que la Defensoría del Pueblo, a través de la alerta temprana 018 que se había expedido en semanas anteriores, había advertido estos escenarios de riesgo al que están los presidentes de junta y su núcleo familiar. Desafortunadamente, el día de ayer se tuvo noticia de que se halló el cuerpo sin vida de este joven. Resaltó que durante los días que duró desaparecido, anunció la alerta temprana 018 para advertir a las autoridades. Se había realizado un consejo de seguridad en el que, por parte de la Defensoría, se había solicitado a las autoridades de la gobernación de Bolívar que se generara una recompensa para quien pudiera dar información. Y se estaba trabajando de manera articulada con todas las entidades para lograr encontrar o saber del paradero de esta persona. Sin embargo, como se referenció hace un momento, desafortunadamente fue encontrado el cuerpo sin vida de este joven. Desde luego, rechazamos este tipo de actos. La Defensoría del Pueblo rechaza este tipo de actos y seguirá realizando el seguimiento de este caso para que futuro no se vuelva a presentar este tipo de situaciones. La Defensoría del Pueblo rechaza este tipo de actos y seguirá realizando el respaldo de este tipo de actos y seguirá realizando el respaldo de este tipo de actos y seguirá realizando el respaldo de este tipo de actos.